Eh, eh, ajá, Ice Cube, ven aquí, puedes ser mi aliada. Gracias por elegirme, Pécil no me permite estar en su alianza. En ese caso yo dijo a Pécil. Está bien, entonces. ¿A quién debería elegir Ice Cube? No sé, eres tú el que decide. Muy bien, entonces elijo a Chirro, la tipa silenciosa. ¿Qué? ¿No te gustan hablar? ¡Chirro debe ser tonta! Todavía no sabe ni hablar. Flower, no seas grosera. Snowball, estás bien cortachón. Pégale. No, no, no lo harás, eres un cobarde. Esa Flower ya me tiene hasta dos nervios. ¡Oh, Flower, yo la haré, yo la golpearé! ¡No, no, 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 otra vez no! ¡Vamos, Loki! Bueno, es el turno de pin. ¿A quién se llama? ¡Bobo! ¡Yay! ¡Nil! ¡Ok! ¡Nil! Pues, ¿a qué macho está en nuestra alianza? Yo le dijo. ¡Oh, me recordaron! Vamos, chicos, escojan a alguien. ¡Snowball! ¡Oh, están enamorados! ¡No, Loki! ¡Es Coiny! ¡Es Coiny! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡¿Cómo dices eso?! ¡Lo siento! ¿Los chicos? Bueno. ¡Ya cálmense! ¡No es un momento de la sesión! ¡Pero ella gana más a Coiny! ¡Es honesta! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Fairy, ven! ¡Oye! ¡Yo no estuve de acuerdo en eso! ¡Pero no es así! ¡Sí! ¡Has hecho una buena elección! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Cómo sí! ¿Quién sigue? ¡Ey! ¡Y entonces! ¡Oh, my God! ¿A quién elegimos? ¡Siempre está Tennisball! ¡Él es muy inteligente! ¡Vamos viendo el equipo de PIN! ¡Vamos al equipo de PIN! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Vamos PIN! ¡Vamos PIN! ¡Elige a alguien! ¡No sé! ¡Todos los que quedan están muy malos! ¡Flower se cree muy hermosa! ¡Eraser cree que es bastante cool para hacer algo! ¡Loki! ¡Pues no tiene problemas! ¡Tengo problemas! ¡Sponji es tan gordo y asbestoso! ¡Gopo es muy manona! ¡Eso es PIN! ¡Rocky! ¡En serio! ¡No tiene brazos! ¡Y Guri! ¡Ale le da miedo todo! ¡Fuego! ¡Au! ¡Incluso las burbujas! ¡Así que entonces! ¿A quién eligen? ¡Eh! No sé. Eraser no tiene tantos problemas. ¡Elegimos a Goldball! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Blocky! ¡Nuestro amigo! ¡No es posible! ¡Yay! ¿Saben qué debemos hacer? ¿Ves cómo Flowers se enoja con todo el mundo? Eh, pues no sé a dónde va esto. No me gusta, pero pues sí. Así que si el otro equipo la lleva, se va a poner peor. ¡Sí! Así que se quede en nuestro equipo. ¿En serio? ¡Sí! Estoy de acuerdo. Oigan, yo lo sabía. Son novios. ¡Gibi y Gibi! ¡Súbase en el árbol! Son N-E-O-V-I-O-S. ¡No! Bueno, lo que siento por serismo es platónico. Bueno, definitivamente creo que deberíamos elegir a Spongy. ¿Qué fue eso? Uno, dos. Ok, lo siento, Guri. Elijo a Rocky. ¡Ay, no! Muy bien, los equipos ya se han formado. Ahora, elijan su nombre para su equipo. Equipo de Leafy. ¡Vamos, vamos! Elijan. Equipo de Pink. Ok, como veo que ya no se eligen por uno, yo elijo. El equipo de Pink son los Squish Cherries. Y el equipo de Leafy, los Squashy Grapes. El primer concurso es la construcción del barco. Tienes que nadar al otro lado del canal Goiki. Si eres el primero en cruzar la línea, tu equipo gana. El otro equipo tiene que perder a uno y ser eliminado. ¡Comencemos! Oigan, podemos usar este generador para el barco y alimentar su motor. ¡Oigan, oigan! ¿Me están escuchando? Sí, por supuesto que no. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Así que vamos. No me importa lo que digas. No me importa lo que digas. No me importa, yo todavía estoy intentándolo. Se puede empujar si yo quiero. Estás mentiendo. No me harías eso. No puede ser. Tú no harías eso. Pequeño, pequeñito, cerebro, pequeñísimo. ¡Eh! ¡Ah! 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 Sé más cuidadoso. ¡Ah! 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 Pío, 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 pío. Minutos después Muy cuadrado Pero me gusta como quedó Ya quiero ver como nos queda Nuestra lancha Estos son nuestros remos Soy un remo Vamos a entrar Un motor Vamos todos Vamos Me siento mal Bueno Se enciende el motor Ah No me tengo tanto tiempo Bajo el agua Oye quédate ahí Necesitamos un enchufe ¿Eh? Uh oh Me dejamos sobre la línea de meta Cuidado Ah Eh Ah 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 Ay Ah Asombroso Ah 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 Hay demasiado peso en este barco Necesitamos Sientar a alguien Uh oh oh Ay Ay ¿Qué? Chicos 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 La línea está más o menos bastante lejos Pero No sé nadar Pero No sé nadar Recupérense Vamos Tenemos match Tenemos que seguir Ay No puedo Ya estoy cansada Bueno Oigan Oigo voces ¿Qué es eso? Oigan Ahí están Un momento Estoy escuchando voces Están Tenisbol Needle Golfbol Snowbol Tearrop Y Rocky Todos flotando sobre Spongy Rápido Chicos Chicos El otro equipo Ya se está acercando A la meta Eh Pin Cuidado Especial Vamos Vamos El equipo de Prince, los Squishy Cherries, gana esta competencia. Sin embargo, uno de los Squashy Grace será eliminado y tendrá que irse a casa. Voten por quien se va. Este es el equipo de Squishy Cherries. ¿Quién se va a ir primero de la competencia de FDI? No sé, van a decidir. No comenten para votar. La votación original terminó en el 2010. Chicos, creo que ya debemos volver a casa.